Te regalo los pendientes que me has pedido Como no tengo dinero yo te he regalado Cuando te los veo puestos, que guapa ha estado Con esa cara que tiene molena me va a matar Pero tú que te has creído Soy el príncipe del cuarto que tú nunca habías leído Y es que tú lo ves, te echo de menos Siento tu calor, misionero de mi cuerpo Vente a la venida mía y a ver si me duermo Yo te quiero aquí, no quiero otra cosa Ya nace infeliz, ven en mi jardín de rosas Ay, ay, no quiero otra cosa No corras ni tengas prisa, no corras ni tengas prisa Cada pera de un final, te va a convertir en cenizao Que lo mismito que yo he dejado Y es que tú lo ves, que te echo de menos Siento tu calor, misionero de mi cuerpo Vente a la venida mía y a ver si me duermo Yo te quiero aquí, no quiero otra cosa Desde que te conocí, yo no pienso en otra cosa Desde que te conocí Yo no pienso en otra cosa Ay, Tammy, Tammy, Tammy And tu piel, annuda mía y a ver si me duermo ¿Qué queremos otra cosa? Oh, la trenza de tu pelo, como corre el río Canta la regüelo, me quedo contigo Canta la regüelo, me quedo contigo